Varios aplazamientos, finalmente este lunes declaró el funcionario, afirmando ante el tribunal que en el período de transición de la segunda gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina, se pagaron 20.990 millones de pesos a 80 empresas en un sistema no previsto por la ley a través del Banco de Reservas. Al responder las preguntas del Ministerio Público, José Rijo Presbot indicó que los pagos irregulares se realizaron a un total de 80 empresas para 42 contratos correspondientes a la OISOE y 38 al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Hacienda decidió instruir en una comunicación al Banco de Reservas que utilizara unos 4.600 millones de pesos que correspondían a los dividendos que tenían que haber sido depositados por el Banco de Reservas en el Tesoro Nacional porque ya estaba estimado que iba a haber subido parte de los gastos. Igualmente, una partida que correspondía a los intereses de 19 de los militantes del Banco de Reservas por unos 1.600 millones de pesos. Otros dos testigos declararon ante el segundo tribunal colegiado. En el día de hoy, el Ministerio Público ha continuado con el desarrollo de sus elementos de prueba. Escuchamos la declaración del señor Rijo Presbot, quien dejó más que sentado en el tribunal el pago irregular por más de 20 mil millones de pesos que realizó el Estado Dominicano entre los meses de julio y agosto, frente ya a un eminente cambio de gobierno y sin respetar los protocolos establecidos para la realización de estos pagos. En tanto, abogados de varios imputados en el caso Antipulpo aseguraron que los testigos que ha presentado el Ministerio Público no han acusado directamente a sus clientes. En ningún momento dijo nada de Alexis Medina, sino que solamente dijo que fueron a más 80 empresas, citando a empresas tales como Ingeniería Estrella, también como la constructora MOL, también como Chevrolet Petroleum. Solamente hay que buscar quiénes son los dueños de esas empresas y por qué no están aquí como imputados. Sin embargo, Alexis Medina está como imputado, sencillamente por la condición de ser hermano este Danilo Medina. Entonces, si se han hecho pagos aquí a más de 80 empresas y solamente está aquí Alexis Medina, evidentemente te habla de que esto lo que tiene es un matiz político. Todos los cuales presuntamente en pretensión probatoria iban a demostrar que nuestra representada, la señora Carmen Magaliz Medina Sánchez, había cometido irregularidades. Ustedes han estado aquí y han escuchado a los testigos, todos los cuales han dicho que en ningún momento nuestra representada ha cometido ningún acto ilícito, ni les ha ordenado cometer ningún acto. Eso es lo que ha pasado hoy en primer lugar. La próxima audiencia quedó fijada para este miércoles desde las 9 de la mañana, donde continuará el interrogatorio a testigos aportados por el Ministerio Público.